¿Qué tal están? Muy buenas noches en este lunes 2 de octubre en el que la Policía Nacional de Elche ha celebrado un acto en honor a su patrón. En declaraciones del jefe del cuerpo en la ciudad este año destaca el aumento de delitos telemáticos. Más de la tercera parte de las denuncias registradas asegura en lo que llevamos de este año tienen que ver con la ciberdelincuencia. Y 7.000 hogares de Elche podrán beneficiarse de la nueva bonificación al pago del agua. Es un acuerdo al que ha llegado el Consejo después de que la factura del agua cueste unos 20 euros más de media debido a la inclusión del canon de saneamiento que se había eliminado temporalmente. Y los menores de 26 años ya pueden pedir la exención del pago del bus jure. Hasta el 22 de noviembre pueden solicitarla de forma online o presencial si tienen la tarjeta en vigor y si están empadronados en el término municipal. Y en los deportes el Elche jugó un buen partido el pasado sábado pero su falta de gol le condenó al empate a cero ante el Levante. Es la tónica de los licitanos que siguen erráticos en el remate y este miércoles juegan ante el Sporting en Gijón. La Policía Nacional ha alertado este lunes del aumento de delitos telemáticos en la ciudad de Elche. Lo ha hecho el jefe del cuerpo, Pedro Montore, durante el acto del patrón de la Policía Nacional que se celebra esta semana. Montore además ha asegurado que Elche es una de las pocas ciudades que ha conseguido contener el índice de delitos tras el aumento detectado después de la pandemia. La plaza del Congreso Eucarístico ha acogido esta mañana el acto de conmemoración del patrón de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios. Una cita que ha servido para distinguir a los representantes de diferentes entidades y colectivos ilícitanos, así como a los agentes que han destacado por su labor en el cuerpo. El comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Elche, Pedro Montore, ha aprovechado su intervención para hacer un balance de la criminalidad registrada en el municipio durante este último año. Aunque ha destacado que Elche es una de las pocas grandes ciudades que ha conseguido contener los índices delictivos tras un ligero aumento detectado después de la pandemia en las ciudades del entorno, Montore ha alertado que se ha detectado un incremento de los delitos telemáticos. En este sentido, ha explicado que en la comisaría de Elche, más de la tercera parte de las denuncias están relacionadas con estos hechos delictivos. Una situación que, según Montore, ha obligado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a cambiar su forma de trabajar. De hecho, ha insistido en que todas las comisarías están formando ya agentes para la detección concreta de estos delitos. En la comisaría de Elche, y les puedo asegurar que no es una excepción, más de la tercera parte de las denuncias que se recogen, tienen que ver, de una u otra manera, con estos nuevos métodos delictivos. El uso masivo de las nuevas tecnologías por los ciudadanos y, como consecuencia, las nuevas formas de delinquir surgidas, nos obligan a las fuerzas y cuerpos de seguridad a cambiar nuestra forma de trabajar. Es uno de los objetivos del Plan Estratégico de la Policía Nacional. La lucha contra esta nueva forma de delincuencia. Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha aprovechado su turno de intervención para reconocer la labor de la Policía Nacional en Elche como garantes de la seguridad en el municipio. Además, en esta línea, Ruz ha aclarado que, a tan solo un año de celebrarse los 200 años de la historia del cuerpo, la próxima Junta de Gobierno del jueves aprobará dedicar una calle al patrón de la Policía Nacional en las inmediaciones de la comisaría. Por eso os anunciamos que la próxima Junta de Gobierno, el Gobierno municipal, va a tomar el acuerdo de erigir, de dedicar una calle en las inmediaciones de vuestra comisaría en atención, en reconocimiento a los ángeles custodios, que son vuestros patrones. Es un deber, es un gesto y es una consideración que esta corporación, con mucho gusto, cumple. Se trata, con este nombre de esta calle, Santos Ángeles Custodios, de un reconocimiento a todos vosotros, hombres y mujeres, que amáis a España, que amáis el ejercicio de la propia libertad y que garantizáis nuestros derechos desde vuestra propia vocación. También la Policía Local celebraba ayer el día de su patrón, donde el jefe del cuerpo, César Zaragoza, aseguraba que el Gobierno municipal les ha dejado en una situación algo comprometida, decía, respecto a los carriles bici. Hoy lunes, tanto el Gobierno como la oposición se han defendido ante esas declaraciones. El Gobierno local y el grupo municipal de compromiso en la oposición han salido al paso de las declaraciones del jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, que aseguraba ayer, durante el acto de su patrón, que la corporación local ha dejado a los agentes municipales en una situación comprometida respecto a los carriles bici. Zaragoza acusaba al Ejecutivo local de PP y Vox de elevar al cielo de los justos el informe que realizó la Policía en Elche sobre la conexión en Juan Carlos I y a la oposición de arrastrar por los suelos a los agentes. En este sentido, el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, ha querido mostrar en primer lugar su apoyo al cuerpo de la Policía Local de Elche. Además, ha asegurado que el informe que firmaba el mismo Zaragoza reforzaba la teoría de Partido Popular y Vox sobre el peligro que suponía esta conexión para los ciclistas. En este sentido, el documento se reflejaba en que un año y medio se habían registrado un total de 10 accidentes, por lo que consideraban que comprometía la seguridad de usuarios y usuarias. Siempre ha mostrado el apoyo a este cuerpo que ese informe estaba realizado en datos objetivos, como eran los accidentes que habían habido en Juan Carlos I por la unidad de atestados en lo que ponía en el informe nuestro apoyo al cuerpo de la Policía Local, un cuerpo que desempeña una gran labor día a día, como dijo ayer nuestro alcalde en el acto del patrón, y ese apoyo lo va a tener absolutamente siempre este cuerpo. Desde la oposición, la portavoz de Compromís, Ester Diez, ha seguido defendiendo su posición, en la que insiste en que son los técnicos municipales los que están capacitados para diseñar la red ciclista, como ocurrió con la vía en Juan Carlos I. Además, ha vuelto a solicitar tanto el informe policial de las ciclocalles que se han instalado y la información sobre la siniestralidad en otras calles del municipio. Asimismo, Diez ha recordado que este documento policial no ofrece ningún tipo de alternativa. Es verdad que no voy a hablar de informes policiales, voy a hablar del informe que firma el jefe de la Policía Local, que más allá de los datos objetivos que pueda reportar sobre incidentes que han habido en esta vía, y sabéis que estamos esperando todavía que nos informen de cuántos accidentes hay en el resto de calles de una ciudad de casi 240.000 habitantes, porque no nos lo han pasado todavía, pero se extraen unas conclusiones y se hace un planteamiento de la movilidad, que es un planteamiento obsoleto, porque no tiene en cuenta la importancia de promover la movilidad sostenible en el año 2023. Además, es un informe que no aporta soluciones. Yo he visto muchos informes policiales que, ante incidentes que se puedan haber dado en algún punto en concreto, lo que aportan son soluciones concretas de refuerzo de la señalización, de otros elementos que tengan que instalarse. Y en este caso, el informe no ofrece soluciones. Por otra parte, Ester Diez ha afeado otras declaraciones del jefe de policía local de Elche. Según la portavoz de Compromís, César Zaragoza, estableció un vínculo entre la seguridad en Carrús y la inmigración en el barrio. Diez ha señalado que esta conexión tiene una mayor conflictividad y la procedencia de las personas es una afirmación peligrosa en el actual contexto de discursos de odio. Y además, ayer se puso encima de la mesa en el discurso una cuestión, más allá de las infraestructuras ciclistas, que fue hablar de la seguridad del barrio de Carrús, vinculado a la procedencia de muchas personas de otros países. Y yo creo que es importante, en el momento que vivimos de estos discursos de odio, ser especialmente cuidadosos con esas conexiones que hacemos entre una mayor conflictividad y la inmigración. Y por tanto, yo tengo que decir que tampoco me parece adecuado que se hicieran esta conexión en el discurso de ayer. Y precisamente de Carriles Bici han hablado hoy desde Compromís. Su portavoz, Ester Diez, ha registrado una petición a la Unión Europea para reponer los que el Ejecutivo local ya ha desmantelado en Juan Carlos I y en José María Buc. Diez asegura que la retirada de estas infraestructuras perdierte toda la ampliación posterior que está sufragada, recuerda, con fondos europeos. Compromís, Perelch ha registrado una solicitud ante el Comité de Peticiones de la Unión Europea con el objetivo de que se repongan los carriles bici de las calles Juan Carlos I y José María Buc, eliminados por el nuevo Gobierno de Partido Popular y de Vox. La portavoz de la formación, Ester Diez, ha indicado que estas actuaciones contravienen los objetivos del Pacto Verde Europeo, que quiere conseguir la neutralidad climática del continente europeo en el año 2050. Diez ha recordado que la infraestructura en Juan Carlos I había permitido una rebaja de las emisiones contaminantes en la zona. Además, la portavoz de Compromís ha insistido en que la eliminación de estos carriles bici pervierte toda la ampliación posterior que se ha sufragado con fondos europeos. He registrado una solicitud ante el Comité de Peticiones de la Unión Europea con el objetivo de que se repongan los carriles bici de Juan Carlos I y José María Buc, eliminados por este Gobierno de Pablo Ruz y de Vox. Hemos puesto de manifiesto un hecho que obviamente contraviene los objetivos del Pacto Verde Europeo, que recuerdo quiere conseguir esa neutralidad climática del continente europeo en el año 2050. Y hemos aportado datos que yo creo que son muy importantes en este aspecto y es los logros que habíamos conseguido desde el punto de vista de la salud pública y también desde el punto de vista de la protección ambiental. Por una parte, que habíamos reducido el paso de vehículos de 60.000 a 30.000 vehículos semanales tras la puesta en marcha de este carril bici y que eso se había trasladado a una rebaja de las emisiones contaminantes. En concreto, a través de ese estudio que llevamos a cabo con el Departamento de Física Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se había registrado una disminución de 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno a 28. Hablamos de un contaminante que tiene una afección directa sobre la salud de las personas, también sobre nuestros ecosistemas y recuerdo además que esta vía pasa por el centro del Palmeral Histórico, protegido y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esther Díez ha explicado que el viernes realizó el registro y ahora se tiene que admitir a trámite por parte del Comité de Peticiones, que después sigue un proceso de examen y ya posteriormente concluye si tiene que tomar alguna decisión al respecto, una vez admitido a trámite. Se abre la posibilidad a que cualquier persona o entidad pueda sumarse a esta iniciativa para dar respaldo al registro. Por su parte, el concejal del área, Claudio Guilavera, ha insistido en que no van a utilizar la movilidad sostenible como un arma arrojadiza. Guilavera ha aclarado a Compromís que si la formación quiere continuar recurriendo a instituciones y escritos, puede seguir haciéndolo. Sin embargo, el concejal ha defendido que el gobierno seguirá su hoja de ruta que conllevará la construcción de más de cuatro kilómetros de carril bici al finalizar la legislatura. Este gobierno no van a encontrar que la movilidad sostenible sea un arma arrojadiza. Este gobierno va a apostar por la movilidad sostenible y así lo anunciamos el pasado viernes, anunciando la creación de cuatro kilómetros más de carril de bici. Yo lo que pedí en una comparecencia es sacar de la política, sacar de la movilidad sostenible la política. Es necesario. Hay determinados asuntos donde la política no tiene que meter sus manos y en este caso es la movilidad sostenible. En el caso de que se meta la mano en la movilidad sostenible, estaremos desvirtuando algo que es positivo y que todos deberíamos de luchar, porque aquí todo el mundo está a favor de la movilidad sostenible. Y cambiamos de asunto porque los jóvenes menores de 26 años ya pueden solicitar la exención del pago del bus lliure. Pueden hacerlo hasta el próximo 22 de noviembre de forma online o también de manera presencial en las oficinas de la UMAC. Entre los requisitos tener el bus lliure en vigor, estar empadronados en el término municipal de Elche o cursar también estudios oficiales. Desde el pasado 22 de septiembre y hasta el próximo 22 de noviembre, los jóvenes menores de 26 años pueden solicitar la exención del pago de las tarifas del bus lliure, la tarjeta que permite el desplazamiento diario de los jóvenes de Elche a los diferentes centros educativos, fomentando así el uso del transporte público. La exención de la tarifa tendrá como hasta ahora una validez mensual, pero a partir de este año la renovación se tiene que tramitar de forma online a través de la sede electrónica o de forma presencial acudiendo a las oficinas de la UMAC. Entre los requisitos es imprescindible tener la tarjeta de movilidad bus lliure en vigor, estar empadronado en el término municipal de Elche, cursar estudios oficiales o no reglados con un mínimo de 900 horas anuales. En el caso de no concederse la exención, los titulares podrán seguir recargando sus tarjetas de bus lliure con las tarifas preestablecidas de 80 euros al año, 40 euros por seis meses o 20 euros por tres meses. El concejal de movilidad Claudio Guilavera ha asegurado que se trata de un alivio económico para casi 20.000 jóvenes ilícitanos que se beneficiaron de esa ayuda en anteriores años y es una manera de fomentar la movilidad sostenible entre los estudiantes del municipio. Sabemos que esta exención, más que un alivio económico, supone también la manera que entiende este gobierno de entender la movilidad sostenible y de fomentar la movilidad sostenible en toda la ciudadanía y en este caso en los más jóvenes, porque favorecer la movilidad sostenible en los más jóvenes será garantizarnos una movilidad sostenible en un futuro cuando esos jóvenes sean adultos y puedan seguir acudiendo a sus centros de trabajo, no solo a los escolares también en el sistema, en el servicio de autobuses. Por eso reitero que acudan, que la soliciten, porque este gobierno va a estar al lado de los más jóvenes en cuanto a la movilidad sostenible. Y más ayudas que llegan desde la Generalitat Valenciana. Hasta 7.000 familias ilícitanas van a poder beneficiarse de la bonificación del 30 o el 50% del canon de saneamiento. Un tributo que habíamos dejado de pagar hasta el pasado mes de agosto, incrementando la factura del agua en hasta 20 euros. El Consejo además ha acordado duplicar el plazo de pago de este canon de 18 a 36 meses. Cerca de 7.000 familias ilícitanas van a beneficiarse de las nuevas medidas aprobadas por la Generalitat Valenciana para bajar el recibo del agua y aliviar el coste aplazado del canon de saneamiento que ha incrementado la última factura de los valencianos y valencianas en unos 20 euros más de media. A través del acuerdo al que ha llegado el Consejo se duplica el pago de ese canon que el gobierno de Chimo Puig suspendió temporalmente, de 18 a 36 meses. Y además se aplicarán bonificaciones del 30% a familias vulnerables y del 50% a hogares vulnerables severos. Tal y como ha explicado el concejal del área en el Che, Juan de Dios Navarro, el canon de saneamiento es un tributo que es necesario aplicar a las facturas con el objetivo de mantener las infraestructuras del agua. Para hacer más liviano ese pago se ha aprobado esa prórroga para abonarlo durante tres años con ayudas que además van a beneficiar a más de 173.000 familias vulnerables valencianas y que supondrán más de 7,6 millones de euros. De esa forma, pues lo que intentamos y por parte del gobierno de la Generalitat lo que intenta es no grabar de forma tan directa a todos los ciudadanos. Estamos hablando de una bonificación que llegaría a más de 173.000 familias consideradas consumidoras más vulnerables. Y en ese caso sí que el Consejo ha hecho un esfuerzo y va a haber en concreto, se va a condenar la deuda con un 30% de la cantidad con un bono social a las familias vulnerables y a las vulnerables de forma severa. Estaríamos hablando de la exención de un 50% de la cuota. Y en materia sanitaria, el Ayuntamiento ha intensificado los trabajos de fumigación de mosquitos en el casco urbano y también en pedanías. Tras las lluvias de las últimas semanas, estos insectos se han propagado por todo el término municipal. Por ello, desde Sanidad solicitan la colaboración ciudadana para evitar su proliferación en entornos privados. El Ayuntamiento de Elche ha intensificado en los últimos días las labores de fumigación de mosquitos en el casco urbano y en las pedanías después de que las lluvias que cayeron hace unas semanas y el posterior aumento de las temperaturas que propicia la eclosión de estos insectos en las acumulaciones de agua. Ante la situación, se ha activado el protocolo reforzando el número de equipos para prevenir la proliferación de estos insectos y poder abarcar los trabajos en pedanías, pero también en calles y plazas de la ciudad con la aplicación de productos que eviten el desarrollo de larvas en inbornales, uno de los principales focos en las áreas urbanas. La concejala de Sanidad, Inma Mora, ha pedido la colaboración ciudadana por la existencia de focos de mosquitos dentro de propiedades privadas y por ello recuerda la importancia de sanear espacios con gran acumulación de agua como piscinas, bidones, charcas, toldos, maceteros y otro tipo de recipientes. Debido a las lluvias de las últimas semanas, está habiendo una proliferación importante de mosquitos, por lo que desde el Ayuntamiento de Elche se han intensificado las labores de fumigación a lo largo de todo el término municipal y además pedimos la colaboración de todos los vecinos, intentando en la medida de lo posible no acumular agua en recipientes, maceteros, entoldos de piscina, en cualquier sitio donde se pueda acumular agua. Y el Partido Socialista ha instado al Gobierno Municipal a que continúe con las actuaciones para la mejora de instalaciones deportivas. Los socialistas piden que se lleven a cabo actuaciones en las pistas deportivas, la renovación de luminarias y la sustitución de campos de césped en la ciudad deportiva. El PSOE ha hecho repaso de las actuaciones en las instalaciones deportivas que se llevaron a cabo en la pasada legislatura y de aquellas que quedaron pendientes de terminar. El concejal socialista y anterior concejal de deportes, Vicente Alverola, ha solicitado al actual equipo de gobierno que continúe con las actuaciones cuyos proyectos están elaborados como la sustitución de la pista polideportiva de Palmerales, la Marina y el Altet. Además ha reclamado que se renuevan las luminarias en las pistas y campos y la sustitución de varios campos de césped artificial en la ciudad deportiva. Nos encontramos en el Polideportivo de los Palmerales, una instalación en donde la pasada legislatura se realizó una importante intervención. Así como en el resto de las instalaciones deportivas municipales se realizaron actuaciones de modernización y reforma para que los deportistas y las deportistas de nuestra ciudad sigan teniendo instalaciones deportivas de calidad en las cuales desarrollar su actividad de la mejor manera posible. Pero claro, hay que seguir con esas actuaciones. Ya quedaron encima de la mesa varios proyectos, algunos de ellos iniciados y otros por iniciar, como son sustituciones de campos de césped artificial en las ciudades deportivas, sustituciones y reformas de las pistas polideportivas de los propios Palmerales, la Marina, el Altet, reforma de luminarias en las instalaciones deportivas, cuestiones que son imprescindibles para, como hemos dicho anteriormente, los deportistas y las deportistas de nuestra ciudad sigan teniendo instalaciones deportivas de máxima calidad así como las tienen en la actualidad. Además, Alverola ha puesto en valor la puesta en marcha durante el anterior mandato de una nueva instalación deportiva en el Polideportivo de Altavix, la situación del césped artificial del campo Enrique Cervera, las actuaciones en la pista descubierta, los vestuarios, el césped artificial del Polideportivo de Torrellano, las obras en vestuarios del campo de fútbol y techo de la pista del pabellón de El Altet, construcción de un capó de fútbol 7 y actuaciones en los vestuarios del Polideportivo en La Hoya, construcción de un capó fútbol 7 en Las Vallas, la reforma integral del pabellón cubierto y sustitución del césped artificial en Carrús, la construcción de nuevos vestuarios en el Toscar o la reforma integral del Polideportivo en los palmerales.